He intentado tanto, tanto He luchado por tu amor Lo único que quiero es tu cariño Lo único que falta eres tú Ya no sé ni cómo vivo Hoy me siento tan perdido Ya soy como aquel niño Que lo único que hace es llorar Eres tú A quien mi corazón entregaría ¿Por quién lo dejaría todo? Eres tú Mi cielo, mi universo Eres mi único amor Y es que estoy de ti Enamorado Y es que estoy de ti Ya no sé ni cómo vivo Hoy me siento tan perdido Ya soy como aquel niño Que lo único que hace es llorar Eres tú Eres tú Que en mi corazón entregaría Por quien lo dejaría Por quien lo dejaría Enamorado Y es que estoy de ti Y es que estoy de ti Y es que estoy de ti Y es que estoy de ti